Este 22 de febrero arranca la cuaresma con el miércoles de ceniza. Este acontecimiento que nos recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí en la parroquia de San Francisco de Asís para comentarle acerca de los horarios de las diferentes celebraciones eucarísticas y de igual manera la imposición de las cenizas que se tendrá aquí en este lugar. Las cenizas se estarán imponiendo a las 7 de la mañana con una celebración eucarística de igual manera a las 8 de la mañana se tendrá misa y imposición de ceniza a las 10 y 11 de la mañana se tendrá imposición de ceniza a las 12 del mediodía se tendrá celebración eucarística e imposición de ceniza a la 1, a las 5, a las 6 y a las 7 de la tarde se tendrá imposición de ceniza a las 8 de la noche se tendrá celebración eucarística e imposición de ceniza y a las 9 de la noche será el último turno en donde se estará imponiendo la ceniza Así que es muy importante, estos son los horarios que se van a estar manejando aquí en la parroquia de San Francisco de Asís, pero también es importante acudir a tu parroquia más cercana, al templo más cercano, preguntar en qué horario van a estar imponiendo la ceniza y con este signo arrancar esta cuaresma en donde, como lo mencioné, nos recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.